Bueno, en el juego de Gones nos puede salvar un... ...páquipo... ...de allá. Nada, por menos. Me caíste bien en el directo de... ...de Doña Marín. Oh... ...a las dos y una. ¿Te gusta estar allí, tío? Yo qué sé, temprano. Que te ha levantado hoy tarde, tío. Temprano. Te gusta dormir, tío. Me va a estar cerca de las tres y pico de la mañana. Madre mía. Y ahí me levanta a las ocho con el canil. ¿Con ganas de coger mando? Bueno, tiene un poco de mando. ¿No? Es una odisea. Pero lo peor de todo, tío, es que ayer por la noche no fui güey, tío. Me dediqué a ver vídeos, tío. O sea... Me dediqué a ver vídeos, tío. Tío, tío. Yo estuve viendo al... ...al Iker Jiménez ese que estaba ahí en... ...¿dónde? Era en Madrid recogiendo cosas para... ...para lo que ha pasado en Valencia. Que estaba en Nota en directo. De nada, ¿qué le he visto? Para el lado de este... ...pues lo he visto, sí, eh. Niños de la zona, jamás... ...a ver cómo te ha estado aquí. ...si te haces miedo ir... ...como me haces miedo ir... ... No voy a llegar en mi vida, tú lo sabes. ¿Cómo que no? A brillar para agua. ¿Qué te deja lluvias, tío? Me siento desmotivado, tío. Sí, yo no. Sí, yo... Yo todavía estoy aquí meditado dormido, ¿eh? Te lo juro. Yo sabía que me iban a matar, vamos. Nada más que tiraba con todo este, ya sabía yo que me iban a matar a mi tío. Qué feo me parece. Qué feo me parece. Hombre puta. Me está eliminado por un moderador. Ah, pues... No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Vale, amigo. Aquí lo podemos hacer. Aquí... Ahí hay uno. Ahí sale. Aquí tengo yo un equipazo. Vale, esta de aquí. Joder puta. Y yo... Por matarlo me lo ha matado, eh. Vale, lo voy a fiar. Vale, lo voy a fiar. Madre mía. No fue la que me ha pegado. Dos reinicios, otra cosa. Me han puesto los dos reinicios. ¿Sí? Que tiene dos reinicios. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, está bueno que está afuera, ¿no? Ya lo chupo nunca Es que está últimamente... ...melancólico Pero... quiero jugar torneos, tío Estas sí son chicas de torneos Ahí hay gente Vale, uno muerto Uno muerto, uno muerto Está muerto, lo he matado yo Buenísimo, amigo Aquí arriba hay otro Sí, el compi Joder, ¿cómo subimos nosotros por aquí? ¡Hurmano! Eh, se ha tirado, se ha tirado Ok, está bien, ¿no? Qué gana de morir, tío Nos atacan, nos atacan Se va ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bomba! ¡Uh! ¡Uh! ¡Esto hay que coérselo! Eh... ¡Mini! Dejo aquí ¡Escopeta! ¡Sufu! Esta se va a ganar, creo yo Puede ser Malamente, pero... Tiene gente, ¿eh? ¡Eh! ¡Me disparan! ¡Está justo en lo harto! ¡Veintitrés! ¡Van craqueado, eh! ¡Buah! ¡Aguanta el nervio, eh! ¡Baldita el nervio! ¡Derman weapon! ¡Balditos! ¡Van craqueando! No importa ... ... o sea que no tienes de inicio caro vale pocaño esto nos acompaña a la zona o la hacemos la de toma toma espérate corriendo y hacia allí van a bajar eh pero si rotamos primero la tenemos hay que ponernos ahí eh vamonos venga vale me han vaciado aquí tenemos gente eh y yo esta nada hermano ya pero que me estan disparando a la pilada la verdad este el otro esta nada ah no no el mismo que va tio esta ya mas mala dale para atras que nos esta invitando el salva ese salva saliva salva saliva salva saliva salva saliva salva saliva salva sal no que mal que mal que mal que mal le invitas el guía litro que entra en el baño 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 y tu cara quítate en el baño Vaya equipazo, no tío De locos Mira, este Este, este Eso mata Que da gloria Mira, ahí hay uno en frente 74 Yo no tengo Pura, eh, tengo Yo no tengo tampoco, tío Ahora hay que coger Se están matando por allí Va, hay máquinas prendedoras ahí O sea que la hay que pillar No, 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 no Uy, de suerte es por estar Para la derecha, eh Están moneando Voy, voy Wow Joputa Vienen, eh Vamos ahí, su hermano Vale, no pasa nada Zapatos chungos de vida al confi Buenísima Vienen más gente Hay gente también Bueno, lo mejor va a ser posicionarnos ahí No, no, se va Eh, aquí tengo yo a uno A un equipo, eh Buah Que locura Que locura Bronce no sé qué Sí, sí Sí, sí, nos han venido una pila de equipo Tío, canío, has visto que nada más que empezar el directo tres personas ya y todo, tío Sí o no No me he dado cuenta Cómo estoy jugando también, tú sabes No, 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 no A ver, desde esta cuenta de hace poco Pero realmente desde que salió Yo veo cuando Se va mejorando poco a poco No, sí, sí, sí No, 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 sí Aquí va a haber mucha gente Ah, tiene nombre sí Que bueno, tiene que llegar camión con mi nombre Guau, que milagro Ya Gasta bala, hijoputa He hecho un mes, lo voy a aprovechar Y pues voy a por ti Bueno, en plan voy a por ti Me cargo al que te voy a dar No puede ser Ya estoy, ya estoy Yo Yo es que estaba, estaba meando Estaba meando Claro Aquí tengo yo un hijo de la gran puta No Qué cagada Me muero, ¿no? Y vuelvo a aparecer Mejor Sí, va a ser mejor No 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 Hostia Hostia Lo tengo tocado Si le entra ahí yo lo cargáis Aquí viene otro Ese gracias mira un nota que son ¡Dorma! ¡Oh, tía! ¡Checo! ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! Aguanta, aunque sea 10 segundos ¡Oh, tía! ¡Ah, tía! ¡Glado, glado, glado! ¡Aquí esto está bien! ¡Si alguna tiene que salir buena! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Oh, tía! 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 ¡Bombe! ¡Voy! ¡No ve! ¡Que arma más mala! ¡De verdad te lo digo! ¡Cuidado que ahí! ¡Ahí está! ¡Que buena! ¡Joder! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que fue que fuca! ¡Cuidado por el agua! ¡Madre! ¡Vamos! 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 No llego, tío, yo no llego, me voy, y ya está, claro, cambiamos el sitio, mamá, mamá. No, pero lo malo es que ahora mismo, tío, lazo... Que va, que va. No llego, no llego, no llego, no llego, no llego. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cómo da? Gracias. Yo estoy aquí. Infiltrado. Muerto uno. Ah, puta. Está aquí el otro, tío. Tened cuidado. ¿Están abajo? Sí, están abajo. Le está dando vida a su compañero que acabo de matar. Ya le ha dado vida. ¿Qué pasa? No hay más gente o qué? No hay más gente. Ahí hay tres. Por lo menos cuatro. No hay más gente. No hay más gente. Gracias. 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 Paulo. Vuelve en directo ahí en la silla. Claro. a dormir aquí en la silla a dormir es lo tuyo no pases tu cuenta si no te voy a pasar a mi lado a ver, esa cuenta no la cuenta de la cuenta principal que yo tenía la... vaya, la metí la tenía en Play 4 y al calciar la Play 5 pues olvidaron de todo lo que yo tampoco tenía mucha porque al principio sí que no le metía al principio sí que no le metía ni un tour cuando ya me hice la segunda cuenta y demás sí, empecé a meterle con mucha gente que no les añadimos ¿v Björn? gran barba sí así muy bien nada debajo c hasta ven Se va a hacer de oro, tío Déjame algo Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Está aliván. Está aliván. Está alivá. ¿Qué te ha bailado? Especifica. Cuidado que hay otro, ¿eh? ¿Qué pasa? Si, esta ha matado el que se ha tirado al agua Si, si esta ha matado Uno que tiene que estar Si, es el que esta ha matado Es el que... Aquí hay gente, donde estoy yo Hombre, maripo Unos días Ahí hay uno o no? Si, si Vamos allá Me ha matado, me ha matado ahorita Son dos, eh Hay uno menos Hostia Muerto Se tira o no? Se tira el hombre Dos días Que tal, que tal? Gustavo Sí Sí Aquí hay gente Sí Te va Sí Te va Te va Te va Te va Te voy a levantarlo Seguro, que llevo levantado ahí de las ocho de la mañana. Vale, si venís, tal vez me lo pueda cargar. Me he cargado uno. Estoy contigo, venga, va. No he rematado, pero no, que va. Vale, otro fuera. No, 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 no. No, 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 no. No voy a salir más pesa, que cojones. Vámonos, primo. ¿Muerto? ¿Qué es lo que se está haciendo? Guau, qué hermoso, ¿no? ¿Y yo, primo? Déjame esa dorada, ¿no? Claro, claro, llevársela. Espérate, me la llevo yo y ahora te la doy. Toma, te la dejo aquí. Cuidado que viene uno por aquí, ¿eh? ¿Dónde está, dónde está tú, Rubén? Ah, vale. Toma, Rubén con el nervio, ¿y yo? Me he tirado un expulse, tío, que estaba... Madre mía, ¿eh? Que te va a decir a... No le he pegado ni una bala, hermano. Llevo hacía el cargador, ¿eh? Y es que cuando no se puede, no se puede, tío. Sí, 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 sí. ¿Qué va a ir yo? Yo creo que no he pegado una bala. 123 al nota este. No es bueno. Vale, le estoy fuera. Gracias, gracias. Sí, 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 estaba a tiempo con él. Estaba en una zona. En una zona. No hay nada. Toma, chaval. Aquí tengo yo. Cuidado. y abajo tenemos gente, vale vale, uno en el arbusto tirado, vale porque no te extraño que haya otro me están petando, me están petando, necesito un poquito tengo esto ¿me vale o qué? vale, me va a meter a pegarme hostia la que me han pegado en los huesos ni idea pero me han muerto Creo que venía desde detrás, vaya Vale, nos tenemos que ir moviendo, ¿vale? ¡EF! Le he metido dos toques en la cabeza ¡Hostia! ¡Wow! ¡Qué va, qué va! Vale, lo han matado Aquí está el otro, él le va a dar vida Le está dando vida a su compañero Buenísima ¡Eh! ¡Eh! Están todos muertos No me llevas eso porque yo eso legendario lo quiero Aquí tenéis esto Un taro Un taro aquí abajo, anda, demonio en pozo Voy a poner a todos los 100 de vida ¿Estamos todos? ¿Qué falta? Tengo ahí, yo tengo que hacer más cosas Un poco abajo, un poco abajo Venga, vamos No me lleve, no me lleve y lo que necesitamos ahora en esta altura de partida son fuertes mira los cohetes que me tiran los nodas vale, quedan tres, ¿vale? somos superioridad hostia, aquí estoy yo con uno muerto vale, otro fuera queda uno aquí, quien no tenga corona, aquí hay una corona, ¿eh? si quieres cogerla tú, dices vale no sé, pero mira, vamos a hacerlo mucho más fácil ponerlo en un sitio alto y aparecerá seguro, vamos ahí estoy yo no, estoy seguro, 10% está campeando ¿están ahí o qué? que va creo que no, vaya ah, este es el típico que está escondido en una esquina y todos los colegas le están diciendo que cabrón, ¿no? no, es el típico pesado, ¿verdad? no, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Esto es yo? ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Hasta abajo! ¡Buenísimo! ¡Vuelve! 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 ¿Viene? ¡Vuelve! 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 ¿Vuelve? ¡El perrito Sánchez! Aquí está… ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? No, yo acabo de poner… Así que es por culo ya. Están poniendo a Alfredo Sánchez, es por culo. Ya ve. Me deberían de tirar las piedras a la cabeza. No, güey. Además de verdad, vamos. El hijo de puta. Siempre lo he dicho, te lo juro. España está gobernada por tontos. Ya ve. No, no, no. Ahí va. Ahí va, vamos. Ahí va, vamos. Al pie, ¿eh? Aroa, eso ha sido tu amiga... ¡Hostia! No le doy ninguna bala, hermano No le doy ninguna bala Cuidado que nos están pegando Sí, nos están pegando desde ahí No le doy ninguna bala 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 Está una y menos, eh Los otros siguen guerreando, hermano Me ha reventado Bueno He matado a uno Y me han matado a mí Queda ahí Voy a revivir ya ¡Venga! ¡Malo! ¡Mitilo! ¡Ay! ¡Escondí a uno aquí! ¡Eeeeh! ¡Malo! ¡Ay! ¡Me duele la cabeza! ¡Me duele la salda! ¡Me duele todo bien! Estás viejo ya, tío 24 años ¡No, tú, con más años ya que un poco! Ya ves, hermano, además de verdad Un poco más ya he llegado a los 50 Mi colega y yo ¡Me estoy ya cerca de los 30! ¡Aquí hay gente! ¡Qué lejos! ¡Ese es mi equipo de psicópatas, tío! ¡Tío, o no! ¡Claro! ¡Pues me llamas tú a mí psicópatas! ¡Pues qué es lo que pasa! ¡Ah! ¡Eso! 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 ¡Que no era! ¡Uy yo, hermano, como que hay aquí caramba y todo y yo! ¡Aquí hay tierra! ¡Eso! ¡Aquí viene alguien! ¡Eseven! ¡Ese! ¡Amigo, no todo tiempo! Lo siento que azulero es un cartico, ¿eh? Papá ¿Qué? Ahí ha hecho algo, ¿no? ¿Cómo? Que ahí ha hecho algo Ah, bueno Mira, hay gente Yo me he metido con PC-23 En todos esos puertos hay alguien escondido 100% No, no, no Buenísima Voy, 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 voy Tranquilo, tío ¿Qué pasa? Viene de la casa ya, pesado El fucking Remy Eh, aquí tengo gente Buenísima Y guarda eso Madre mía Aquí arriba hay uno, ¿eh? ¿Y dónde estoy yo? Vale Paso, pero ya no lo veo Andaní Ah, ahí hay uno Ya, fucking rata de mierda ¿Dónde estás, tío? No, 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 no. No tengo nada, no tengo nada, brother. Vamos a rushear con fuertes portátiles. Ay, ay. Uno. Dos. Qué Dios puta. Tío, ¿qué ha sido aquí? ¿Qué ha sido aquí, tío? Mira, que te acabo de ver, tío. Te llevo la esquina. Guau, guau. Yo me he muerto. ¿Va a seguir jugando, qué, Rubén? No sé, sí. Venga. Vamos atrás, ¿no? Vamos, ahora, chavales. Ahí se va. Vamos, muy chifitas ya. Gracias. 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 El anillo, ¿tú estás? Gracias. ¡eehh! ¿Cómo que no, chiquillo? ¿Te voy a ir diciendo? Vamos, vamos, yo juego. Yo todavía... Es que es temprano todavía, son las 1 y pico. Casi las 2. No, vea, los valencianos tirándole piedra y barro al rey, tú. ¿Sí o no? Te lo juro. ¡Por culo, niño! La cabeza, la cabeza debe ser grande, tío. ¡Hijo de puta, nos has vendido, hijo! ¿Cómo le ha dicho en el rey? El rey tiene que salir corriendo. Ha tenido que salir corriendo, qué chava. El tío se va ahora por ahí, manito. A esto se le gusta la calle. ¡Uy, Dios! ¡Y yo! Un bailecito, ¿no? Un poco de Snoop, ¿no? ¡Y yo! ¡No, no, no, no! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿El qué? Ya, no, desde luego. A lo de... Ya, por la coña. ¿El Naimbo, este, qué le pasa, marico? No pongo emotes, que banean los emotes. Pero vamos, eh. ¡Maldía, claro! Ya me la baneo, así que quince veces. ¡El puto Naimbo, eh! ¡Vamos, eh! Ya está, creo que ya. ¿Quién es el... Gracias, no, así fui yo. Gracias. No, ya he quitado lo del automode, eso, o sea, no sé. Toma. Toma. Os voy a matar, os voy a matar a todos. Y a mí, ¿por qué no puede? A ver, y no, también. ¡Qué asco de... Y yo, gracias, va, de verdad, eh. Esta vez te quiero. Y yo, ¿qué pasa? Se están riendo de ti, ¿no? Ahí en el directo. Y yo, aquí estamos. A ver, va, métete pa' dentro. ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡No te pichas! ¿Te has planeado dos veces? ¡No, yo no te he planeado! ¡Ya te he planeado marisco! Y haciéndose enemigo ya, mi colega, ¿eh? Ella sabía eso y no me mejoraba. Y yo no me voy a matar, si loチャンネルla, por qué pasa si lo estoy grabando. ¿Dame? Dame todo, dadame todo Rico, rico Delicioso ¿Y yo? ¿Dale? Mira aquí estás tú Mira, ve te vas a ver, ¿dónde estoy yo? ¿Qué? Tengo una foto contigo, ¿no? Lo has portado en sí, cabrón. Tía, me lo he dado a fusil de asalto, ¿no? Lo has mandado por ahí. Está rico, está rico. Gracias, jefe, hombre. A juntarse, chavales. Ah, mira, el colega ya se va a enchufar. Qué monstruo. Yo estoy a 100, tío. A 200, venido. Me va a enchufar y yo. Al final la ha perdido, pero bueno. ¿Qué me quieren enchufar ya, tío? Yo la he liado, pero bueno. Y yo, aquí tenéis dos salpicones más. Me lo llevo. Para las que sea. Es el primer día que viste. Ya, pero no sé. Ya te dije que ayer estuve casi todos los días jugando, menos por la noche. Y hoy, pues... Pinta que ya estaba jugado. Vente. 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 Cuéntame. Cuéntame lo que tú quieras. No sabía que me quise. Después de 6 puntos de desciendo a mí, pudieron mi sobrevivir. Hombre, yo me alegro. Por la que estaba cayendo allí, no vea. No vea, Rui. Qué ruina mala. ¿Y yo? ¿Vámonos o no? ¿O qué? Claro. Lo que pasa es más cosas. No, no, no. Sí, sí. Si por las noticias no tienen cojones a sacar todo el... por la putita de Pedro Placha. Ya ves. Allí me estuve viendo yo a ese, al de... al de Cuarto Milenio. Un directo. Sincero, en plan, yo he visto lo que han hecho las noticias, pero es que no quiero mirar más a fondo, ni ver más a fondo, porque veo que han trabrado malas hostias. Yo si quieres te envío un vídeo de cómo era antes Río y cómo está ahora. Claro, pero tú lo que quieres es ponerse malas hostias. No, no, se ve como desde arriba, ¿sabes? No se ve nada, ni los destrozos ni nada, pero se ve todo el agua. Por todos lados, vamos. No, no, sí, en general... Yo me cargaba Pedro Sánchez. Ya, le pegué en fuego allí. Yo al Pedro Sánchez lo metí en el boquetillo. A ver lo que es de Ura, ¿no? Y yo he matado... Y yo he matado a uno, sí. Bro, hermano. Bueno, aquí hay dos, ¿eh? Mira, mira, sal, 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 sal. Dale, dale vida, dale vida, rápido, dale vida, rápido, dale vida, rápido. Tengo dos piques, ¿eh? Tengo dos piques, ¿eh? Toma ahí, toma mi colega. Me aporte ya doscientos. Me aporte ya doscientos. Bueno, el tiro que tengo que hacer de choche. back-dos. Me mataron. Me mataron, no, no. Mizu Pues revive rápido. Por mal. Me mataron. pero quédate manejo quédate un rato me quedo hasta las dos no ve la quemada no Martín aguanta Martín todos somos Martín grande Martín ya si quieres te puede subir si quieres te puede tirar para abajo ya me da igual voy aquí que seguramente me cortearé aquí a Willy Rey a todo el combo a él y el que ha sido unidad madre disculpa ahí no tío ah bueno tampoco ha sido patato no tío Gracias por ver el video 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 ¿Qué ? Bueno, yo te quiero ir ocalypse jajajaja Han destrozado el coche donde iban notas jajajaja Es que yo no los dejaba salir Vamos Hijo de puta, 상황 Las frases Choneler Es que a quien se le ocurre sabiendo de que Neodian en Valencia venía el Pedro Sánchez Hermano, eso lo ocurre Tal cual, a ver lo que dura No, hombre, aquí ya no hay nada Pero si iba a entrar el rey como rata, hermano Ahora asustado Asustado No vea tu Es que lo dejaba allí, te lo juro Pero, ¿tú has visto al guardia, tío? Como estaba, que se ha comido un pedrazo que flipa Sí, sí, se ha comido piedra punta pala A ver, ha tenido que huir de Valencia Después de recibir un palazo en la espalda Y de que la gente le tirase barro en la cara ¿De qué? ¿Soy de Valencia? No De Málaga Pero el FECI Army ese lo está subiendo Y no vea Qué chocis Qué vergüenza Si no ha hecho las cosas bien desde el principio ¿Dónde vas tú ahora allí? Desgraciado O sea, es que eres tonto, tío Claro, claro En la boca del lobo Claro, es que poco lo han hecho Allí lo deberían haber dejado allí, tal cual, vaya Pienso yo Bueno, todavía es capaz de que siga allí Ese no sale, ganillo Todavía de allí Le han reventado el coche ¿Qué es lo que te digo? Yo como lo amarro una cuerda Y lo mezcó el pincaso Que si no pudo aquí no te hago Ah, recoge barro, primo Han cancelado Los reyes han cancelado la visita a Valencia Porque van a ir a más pueblos Y lo han cancelado Normal Sí, sí Normal Te has acojonado y todo, ¿eh? Es que es normal Esto va a ser un antiguo después, vaya Ahora se va a liar, tato No, no, ve ¿Quieres que te envíe una foto del coche de Pedro Sánchez? No, vea, loco A ver si me carga No, vea Ahora, ahora, ahora Ahí yo canillo Ya se ha arreglado el problemilla del sonido lápido Tú tienes Instagram, ¿no, Rubén? Yo sí, RBN El que nadie me encuentre RBN, Rubén Fernández Ahí está, RBN, FDZ Ahí te enviamos de esto Hostia Hostia Una escopeta de primera Vas a sufrir Vas a sufrir como ¿Vas a ir? ¿Qué está ahí? ¿Vas a sufrir? Ay, me mató Yummy ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Ya no, 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 no No, no, no No me llame Me mató No 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 No, pues, dejáte tú también el Discord, tío, así no hay chamarrey. Instálatelo, si quieres, luego, si puedes. ¿La Play 5 te deja meterte Discord con Discord? Sí, sí. Se puede, se puede, lo invita al grupo. Eh, sí, digamos que te sale donde te metes en los grupos de la Play, digamos, para tú hablar con los colegas, te pone la opción de Discord. Le das, te creas una cuenta rápida, ¿sabes? ¿Yo qué? ¿Qué dices? ¿Dónde está el guampe? ¿Y yo? ¿Está al lado del guampe? ¿Y yo? Aquí hay un franco. ¿Los quiero, qué? ¿Es que es un franco tirado? Sí. ¡Gracias! Muy falloso. ¡Rúpido, papá! Quédate al lado del guampe, canillo. ¿Pero por qué? Ah, que está... ¿Estás mirando a ver si se puede poner el Discord rápido? Ah, de puta madre, yo me quedo ahí al lado. Imagina para que lo podáis escuchar también, ¿sabes? A ver, yo es que lo estoy escuchando por el micrófono del mando de la Play Team. A ver. Un cho. Un chollazo, hermano. Lo malo es que viene la tormenta, ¿no? Sí, o si no, si lo puede, o si quiere después lo hace, Juanpe, cuando estemos en la sala, ¿sabes? Se te hace no... Porque supongo que... Que tendrás que conectar ahora la cuenta a otro lado o algo de eso. Ok, ahí. Un chollazo. Un chollazo. Thank you. Tengo que poner lo de bailar, tío. Lo tengo desactivado. Uf. ¿Esto o esto? ¿Tú qué le dices? No, que te doy lo que quieras. Uf, la pistola. Es que la pistola le mete. Vamos. Viene el círculo. Pero que sí que es muy grande el mapa, tío. Y para matar es muy lento. No, no te va. No te preocupes. Nada más que esté inspirado un poco, nos ponemos a rusear a todo el mundo. Como estoy en Valencia, pues la cordura va muy mal. No, no te preocupes. El colega muere, ¿eh? Bien, pues... Si hemos estado... Espérate. ¿Cómo te llamas? 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 Vale, parece que no ha funcionado. Vale, no me dejas. Si tú puedes poner... Si te dejas buscarme... Traco 7X. Si te dejas buscarme... Me llamo... Traco 7X. Pero creo que tiene que poner un código también, ¿no? Que va, que va. Lo han cambiado. Antes era con código y todo eso. Ya no. Te calco... Te calco... DRA... T de casa... O... 7X 7X Atras, atras, atras Ahí Vendo como corre Corre Bambi Yo atrevo el árbol 105 Fuera Vale, esta muy tocado Cuidado, la derecha y otro Vale, hice, hice, hice Detrás del arbusto Ahí hay los más grandes No, te has puesto al medio Ah, yo no Ya Para hacer gusto, cariño Por lo menos, ya que no pese un tiro Para arriba va Para arriba va No te dejas Si no, no te preocupes Ahora después lo hacemos Ya esta, después lo haces Si son unas malas, eh Yo me llamo así en Twitch O sea, que cualquier cosa Te pasas por Twitter Te meto en el canal del disco Vale, la gente ¿Dónde está? Vale, tengo gancho Espérate que tengo que saber Aquí, vale Aquí va a estar Aquí va a estar Alguien seguro El 9 aquí abajo Otro fuera Buenísima El 44 Fuera 32 Buenísima Nos vemos, adiós Vale Vale Aquí hay más cositas Cuidado ahí, eh Aquí hay más cositas Cuidado ahí, eh Las copetillas están aquí también Y ya está La agua está aquí No ven Aquí Más cositas Más saltes Vale 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 Vamos a ponerme aquí Voy para allá A ver Lo que puedo hacer 70S Vale Aquí hay gente, vale Ahí Donde acabo de marcar De la química Eh, más gente Detrás Qué buena ahí Cómo me hay salvado el culo, tú Hay otro aquí, eh No, no Ah, vale Pregúntale 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 lo que le he hecho T пропares Tampai 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 He matado a otro Ay, mátalo, por Dios Vamos Vamos, salí con tu parro Cuidado Vale, vale, vale Qué buena Esto se gana que los depare Ahora doy mini Bueno, vale, buenísima, buenísima, buenísima Que alguien acompañe a saliva Está bien, nada Vale, fuera Venga, no vi la que la ha cao Eh, aquí, dentro, aquí, dentro Apoyo, fuera Tu casa, apoyo ¿Qué te vas a hacer? Eh, por el cap, por el cap, por el cap Por el cap, por el cap, por el cap, por el cap Cuidado, cuidado, cuidado Arriba Y abajo hay aquí también gente Está la cosa tensa, ¿no? Vamos, salimos por aquí Salimos por el otro lado Salimos por el otro lado Vamos, salimos por allí, volando Toma, Draco Ya lo tengo, ya lo tengo Tiene el que dispara Vale, caído, caído El cartado Vale, han caído dos El otro está aquí Achantado No, no, no Me debulan Minipoti Quedan tres, cuidado Que a alguien le estás pelando Están fuera de zona, eh O sea, que prepararon Vale, salió A dar la vuelta Vamos, pero no Precio Sí, se me han colocado por aquí A hacerme caso No, vamos todos Vamos todos Ya he hecho aquí Míralo, ¿ves? Aquí lo tengo Ahí está Vale, buenísima No, no, no Aquí está conmigo